¿Cuál es la segunda jornada de este foro? Empezamos la segunda jornada de este foro. Ha habido un pequeño cambio de programa. El secretario general de Reto Demográfico no ha podido estar por un viaje de última hora que le ha obligado a estar lejos y no le daba tiempo a estar aquí hoy. Tenemos a Juana López, la directora general de la Secretaría General de Reto Demográfico, con nosotros, que va a inaugurar la jornada de hoy. Buenos días, cuando queráis. Buenos días. Uy, se me escucha perfectamente. Me va a bajar en tono. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Os vais a tener que conformar conmigo un ratito, por ello estoy encantada de estar aquí. Digo que os tenéis que conformar porque al secretario general le hubiera encantado participar en este cuarto foro de cultura y ruralidad porque además de ser el responsable de la Secretaría General de Reto Demográfico, con todo lo que eso supone, ahora os voy a contar algunas cositas. Tampoco quiero que empecéis la mañana con información excesivamente densa, pero él es un hombre de la cultura también. Es un hombre que escribe, es un hombre que es músico, es un hombre que vive, siente y por tanto vivimos y sentimos la cultura también dentro de la Secretaría General de Reto Democrático, es que ahora ya decimos democrático, todos los días. Y es verdad que teníamos pendiente vernos con la directora general, con Adriana Moscoso y ellas, es verdad que se sentaron hace unas semanas con nosotros, nos plantearon que pudiésemos estar aquí conversando y compartiendo y aprendiendo, aprendiendo de todos vosotros, de todas esas iniciativas, reflexiones, pensamientos y sueños que intentáis aplicar en los territorios o que intentamos entre todos que sean visibles. Fijaros que el trabajo que hacemos desde la Secretaría General de Reto Demográfico, que está en el marco del Ministerio de Transición Ecológica, pues es un trabajo que tiene que ver con intentar establecer vías de colaboración muy transversales con no solamente los diferentes ministerios, las diferentes unidades de ejecución del Gobierno de España, sino también con otros niveles de la administración, por supuesto con las comunidades autónomas, con los gobiernos locales, con las ciudades, con los pueblos y con la sociedad civil, con la academia, es decir, en una suma de ser conscientes que este reto, por eso digo este reto demográfico, pero que también entendemos como reto democrático, tiene que ver precisamente en que lo construyamos de manera conjunta y colectiva. Eso siempre requiere mucho esfuerzo, requiere buscar espacios de encuentro, a veces de limar tensiones de las diferentes visiones que tendríamos todos y todas a la hora de revertir la situación en la que viven muchos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que no es otra de tener menos oportunidades y tener unos espacios donde se generan desigualdades, pero también es mucho más constructivo, mucho más bonito y eso sí nos puede hacer pensar en algunos pocos años que cuando hablemos de un proyecto de país sea porque conseguimos involucrar al mayor número de personas, de ciudadanos, ciudadanas y de actores. Y esa es la lógica desde la que estamos trabajando en la Secretaría General de Reto y en concreto también en mi dirección general. Yo siempre hago un pequeño inciso sobre quién soy yo, no por la importancia, pero sí para que la gente entienda quién le está hablando. Y quien nos está hablando es una persona que ha llevado trabajando prácticamente la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito local, trabajando en la Federación Española de Municipios y Provincias y eso supone trabajar en una red amplia donde nos hemos dedicado, donde nos dedicamos, todavía sigo hablando de primera persona, llevo poquito tiempo en la dirección general, precisamente ayudar a las ciudades y a los pueblos más pequeños, que son los que los necesitan, intentando ser su voz, intentando ser su altavoz, intentando generar los mejores diagnósticos, las mejores oportunidades de conexión, de convenios. Adriana y Grial también, por la parte de Cultura, me consta que han trabajado con la Federación y siempre hago este pequeño inciso porque trabajar desde lo local o tener esa experiencia, digamos, del cuerpo a cuerpo, de la trinchera, como es el de los responsables políticos y el de los empleados públicos en la administración local, implica un ejercicio de compromiso y de apertura y de diálogo permanente con la ciudadanía. Por eso yo creo que la cultura se hace muy presente y muy permeable y la identificamos en el ámbito de las ciudades con independencia de su tamaño. Pero también, y ahora venía hablando con Benito, que tenía muchísimas ganas de conocerle personalmente, él me ponía también en contexto de todo lo que ha sido estos últimos años de conexión entre las iniciativas, los pensamientos de diferentes ópticas en relación a cuál tiene que ser la conexión o el círculo virtuoso, como también muchas veces creemos que hay que plantear ya mensajes en positivo entre lo urbano y lo rural. Digo en positivo porque es verdad que todos tenemos identificado la marca o la identificación del problema sobre la España vacía o la España vaciada o la España despoblada. Bueno, y además entendemos que esto es algo importante porque supone identificar una situación, una circunstancia sobre la que tenemos que actuar y tenemos que actuar las instituciones y los poderes públicos, pero también es verdad que dentro de esa narrativa hay que empezar a marcar mensajes de oportunidad y de conexión. Y como por eso decía, de ese círculo virtuoso en el que yo creo que tenemos la oportunidad de construir entre todos. No es España el único país que se encuentra en estas circunstancias de vaciamiento de los pueblos y de falta de oportunidades ni de prestación de servicios. Podríamos hacer una comparativa tanto a nivel europeo como a nivel iberoamericano. Yo son los ámbitos que conozco más. Pero también es verdad que las soluciones no pueden ser las mismas, idénticas, ni para todos los países, ni siquiera dentro de un propio país podemos establecer medidas que sean aplicables permanentemente o que puedan ser replicables sin más. Yo creo que otro de los desafíos que tenemos en el trabajo que tenemos que llevar a cabo desde la Secretaría es saber identificar con los actores de los territorios cuáles son realmente las brechas de desigualdad contra las que tenemos que luchar. Y por tanto, tiene que ser una mirada mucho más profunda. Tiene que ser una mirada que tenga en cuenta muchos factores. No solamente podemos pensar cuando hablamos de la lucha contra la despoblación en términos de densidades demográficas. Las densidades demográficas, es verdad, que nos dan un nivel de identificación y de medición, siempre hay muchísimas más cosas que tenemos que saber, muchísimas más cosas sobre lo que está sucediendo, qué tipo de prestación de servicios existe, qué déficit de conectividad en cualquier tipo de infraestructura existe. Solo desde esa perspectiva creo que podremos dar las soluciones adecuadas. Y esos mapas, no de densidad demográfica, sino esos mapas de las oportunidades, que podríamos decir que por una parte identificaríamos desigualdades, pero sería un mapa para generar oportunidades. Yo lo hablaba ahora en el desayuno también con Adriana. Creo que podríamos conectarlo con ese mapa de la cultura en el que lleváis trabajando muchísimo tiempo, porque esas son oportunidades y son oportunidades que, y eso yo me daría pudor extenderme en esto, porque yo no vengo de trabajar en el mundo de la cultura, como decía, a mí me gusta la cultura, pero yo no soy una experta en estos temas, pero sí que creo que eso hace que conecte con nosotros, de una forma seguramente totalmente diferente a cualquier otra que podamos imaginar. Y eso en el ámbito de las políticas públicas es absolutamente esencial. Sé que no tengo mucho tiempo y os he prometido que no me iba a extender mucho, pero me temo que me estoy extendiendo. Sí quería, de alguna forma, que tuvieras un cuadro, una foto de lo que estamos haciendo y sobre todo de lo que vamos a hacer y qué oportunidades nosotros entendemos que pueden existir también para aquellos que os dedicáis al tema de la gestión cultural, la innovación, los ecosistemas, en fin, todo esto de lo que vienes hablando ya durante un día y medio. Nosotros en el ámbito de la secretaría nos enfrentamos a un desafío y es que somos una unidad que se está construyendo en este momento, es decir, estamos poniendo todos los elementos para convertirnos realmente en una unidad de gobierno ejecutiva con capacidad presupuestaria y por tanto con capacidad de tener proyectos propios. Todo esto, como podéis imaginar, siempre cuesta, pero en ese camino estamos poniendo todo el empeño. Mientras que nosotros estamos andando esos pasitos pequeños con un presupuesto relativamente pequeño, pero que ahora os voy a contar que lo queremos destinar a activar el territorio, lo que hemos trabajado gracias a una decisión de primer nivel del propio presidente del Gobierno ha sido de trabajar con todos los ministerios en el marco de una comisión delegada para el reto demográfico. Una comisión delegada es un espacio donde se encuentran los ministros y las ministras del Gobierno de España y donde se han puesto sobre la mesa cuáles son todas las iniciativas, todas las acciones que tenemos que impulsar desde el Gobierno de España. Y en ese trabajo, yo lo único que puedo decir es que desde el Ministerio de Cultura y desde la Dirección General que lidera Adriana, lo que hemos tenido ha sido todo un ejercicio de compromiso y complicidad y en ese pack de medidas que tenemos, que llamamos 130 medidas frente al reto demográfico, que las aprobamos el pasado 16 de marzo, contamos con muchas medidas del ámbito de la cultura y medidas que es verdad que podían existir o que existían, pero que de otra forma, en este contexto también han dado un salto cualitativo para ayudarnos a nosotros, lo cual es muy de agradecer, ayudarnos a nosotros a que esas medidas de la cultura tengan todavía más aterrizaje en el ámbito rural y que a partir de ese ejercicio podamos seguir construyendo, creando, pensando y soñando. Yo creo que las diferentes medidas que están en este cuerpo de compromiso político, pero también de compromiso económico, porque todas las medidas van aparejadas de un compromiso presupuestario. Creo que lo que nos permiten fundamentalmente es saber que podemos incidir en los territorios, también desde la Administración General del Estado, desde diferentes perspectivas. Hoy hablamos o estamos aquí hablando de cultura, pero también estáis hablando de cómo la cultura puede ser una vía para luchar o para transitar a ese desarrollo y a ese modelo de desarrollo sostenible, cómo la cultura tiene una conexión clara también con la ecología y cómo la cultura también genera espacios de conocimiento y de educación. Yo creo que tenemos ahora mismo una de las generaciones o ya varias generaciones que están muy educadas en el ámbito de la transición ecológica, en el ámbito del desarrollo sostenible, yo creo que también en el ámbito de la cultura y cuando eso existe es una ventana de oportunidad maravillosa que tenemos que aprovechar. Entre las diferentes medidas que nos plantearon desde el Ministerio, pues yo no diré cuáles nos gustan más, porque nos gustan todas. Lo que sí es que podemos ver un abanico de cuestiones que tienen que ver con las campañas de animación a la lectura, con la digitalización de las bibliotecas, con proyectos que tienen que ver con la innovación también en el ámbito de los territorios y del ámbito de la cultura en ese mundo rural. Y como os decía, nosotros consideramos que este solamente es el primer paso para que juntos, colaborando, coordinándonos con todos los que nos tengamos que coordinar, y soy muy de la gobernanza, aunque la gobernanza es siempre compleja, creo que es mucho más satisfactorio recorrer un camino de la mano de muchas personas en equipo, porque luego los resultados son compartidos y sobre todo son, digamos, más permanentes en el tiempo, ¿no? Conseguimos más estabilidad cuando muchos actores están implicados y las cosas luego cambian, porque luego las cosas cambian, ¿no? Siempre estamos todos en los mismos sitios, parece que todo va a ser permanente, pero ya sabemos que eso no es así. Así, cuantos más estemos remando, aunque alguno cambie de posiciones, yo creo que eso hace que tengan un camino de institucionalidad y sobre todo de apropiación. No me voy a extender mucho más, pero sí quería comentar otra de las cuestiones que creo que es interesante como diagnóstico y que ha sido también un trabajo interesante desde todos los puntos de vista. Y yo, como os decía, como yo vengo de la administración local, me resultó interesante vivirlo desde la Administración General del Estado. Fijaros que, claro, los gobiernos locales, como os decía, son los que están pegados, son los que están trabajando, son los que están en ese cuerpo a cuerpo y a veces la Administración General del Estado está más alejada, ¿no? En fin, vosotros ya sé que no, porque estáis con las personas, ya lo sé. Y creo que está muy bien ese aprendizaje de otros, lo tengo clarísimo. Pero sí que es cierto que no es lo normal, ¿no? Lo habitual es estar muy despegado con los informes y entonces eso hace como que uno pierda la conexión realmente de lo que estamos haciendo y de por qué estamos, dónde estamos. Y entonces, cuando yo llegué, se había lanzado una manifestación de interés, manifestaciones de interés, que ahora todos los ministerios lanzando manifestaciones de interés, ¿no? Ahora, no, no, está muy bien, porque es un ejercicio de saber, bueno, ¿en qué nos demanda territorio, no? Y que nos lo diga también directamente. Bueno, las manifestaciones de interés que se lanzaron desde la Secretaría General de Reto, pues desbordaron un poco al mini-equipo que somos y sobre todo que eran en aquel momento. Llegaron más de 4.200 manifestaciones de interés, son muchas manifestaciones de interés. Muchas, muchas de ellas venían del ámbito local, la gran mayoría, 60% de ayuntamientos chiquititos, pero también de muchos emprendedores innovadores. Necesitábamos también saber qué está pasando más allá de las percepciones, ver qué tipo de iniciativas y proyectos se nos demandaba en territorio o estaban en marcha. Y de las 4.200, en torno a 1.000, tenían que ver con el ámbito de la cultura y de la protección del patrimonio. Yo creo que ese dato es muy, muy relevante porque implica y nos enseña dónde está también el interés de los actores, tanto públicos, como os digo, como privados. Esas manifestaciones de interés nos van a ayudar y nos están ayudando a crear esas líneas, ahora mismo iniciales, no con un gran presupuesto, pero unas líneas iniciales para hacer convocatorias de subvenciones. Las estamos trabajando ahora y espero, cruzo dedos, mientras yo esté aquí, está la maquinaria allí a ver si iniciamos el procedimiento lo antes posible después del verano. Y a modo de titular, para que más o menos podáis ver cómo las vamos a encauzar, muchas de ellas, o una, perdón, van a ver una línea que va a ir a entidades locales precisamente para dar respuesta a ese porcentaje tan amplio de demanda por parte de los pueblos y de las ciudades. Luego habrá líneas para entidades sin ánimo de lucro, para emprendedores jóvenes y para mujeres, porque también queremos dar un impulso importante al trabajo que vamos a hacer en la dirección general y que todo tenga un relato para conseguir un territorio cohesionado, pero sin brecha de género. Y en cada una de estas líneas el tema de la cultura os aseguro que estará presente. Por tanto, además, no competimos. Simplemente sí que os lanzo que lo que queremos, digamos, es activar innovación, ecosistemas que sean transformadores. Y por tanto, la transformación y la cultura sabemos que tiene esa capacidad transformativa y tiene la capacidad de hacernos pensar muchas veces en que un futuro mejor es posible. Yo me siento feliz de estar aquí. Es la primera salida que hago desde que soy directora general. O sea, me estreno con vosotros en el territorio. Creo que no podía haber empezado ni elegido ni tener la suerte de hacerlo un mejor sitio que aquí en Jarandilla de la Vera, a la que aprovecho para felicitar a la Junta, al Ministerio de Cultura, a Adriana, a todo ese equipo por este magnífico cuarto foro. Yo espero participar en el quinto, que me invitéis a mí y no sea la sustitutada. Lo he dicho, un placer. Sé que lleváis un día fantástico de reflexión y de creación y yo... Esto es para que me calle ya. Bueno, muchísimas gracias, Juana, directora general de Reto Demográfico. Es un placer que estés aquí con nosotros. Es un detalle también por parte de la Secretaría General de Reto Demográfico que hayáis podido venir a hacer un hueco en la agenda. Estabais tanto secretario general como tú toda la semana de viaje a Lisboa. En fin, habéis hecho un esfuerzo por poder estar aquí esta mañana y estamos encantados de que así sea. Yo creo que nos has podido abrir un poco el enfoque que desde la Secretaría General estáis planteando para iniciar este trabajo con esta política que comienza a materializarse realmente para luchar contra el reto democráfico. Nos has también dado detalles y datos importantes de cómo estáis empezando a concretar algunas cosas. Y bueno, yo creo que has apuntado también una cuestión que está en el aire desde que empezamos ayer y es esa necesidad de trabajar en red, de trabajar de manera transversal, de ir de la mano, como decías, para abordar los retos conjuntamente con perspectivas y visiones muy abiertas y que cubran la complejidad del reto que tenemos por delante. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. A vosotras. Ya estás fichada para el año que viene. Y bueno, seguimos con el programa porque es muy intenso y vamos un poco tarde, ¿no? Así que venga. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.